¡Suscríbete al canal! Tú y yo vamos a armar un mundo nuevo Tú y yo sin reservas y sin tapujos Este amor es tan grande y es un nudo con fuerza Que grita voces un si puedo Tú y yo sin misterios y mentiras quitao ¡Sí! Que tú y yo vamos a hablar A calzón quitao ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar Claro Tú y yo los valientes, los armados Tú y yo vamos a vivir A calzón quitao Quitao tú y yo a calzón Quitao, quitao, quitao Bueno, y qué es lo que pasa ¿Cómo debe ser? No esperabas verme tan pronto, ¿verdad, Paulino? Y mucho menos de pie Esperabas verme de rodillas, ¿verdad? Frente a tu tumba Escarbando la tierra buscando una mala guerra Y en una mano un ramo de flores amarillas Y en la otra una oración Pues no Fíjate que no, Paulino Vengo de una botella De arrancarme el luto con la misma rabia que sentí En el momento que me enteré que tú me habías engañado Es que mira, te juro que ni siquiera una pantaleta negra me voy a poner para que te parezca luto Y voy a seguir viniendo Claro que voy a seguir viniendo ¿Y sabes para qué? Para cantarle a mi gusano Para que te coman más rápido Para que no quede ni siquiera un gramo de tu vida en este mundo Ahí quedan los recuerdos Moriste dos veces, Paulino Unaida En el momento que dejaste de respirar Y en el momento que decidí que ya no estuvieras en mi memoria Señora Lola, aquí le traje lo de las escuelitas populares para que lo revise Ay, por favor, Irene Esas son las cosas que encontrarás abajo y nunca va a filmar Yo no te pedí eso, chica Pero bueno, yo pensé que íbamos a trabajar aquí Claro De todas maneras, le traje lo otro Ah, tú ves Eso sí me interesa Para eso fue que yo te mandé a llamar Ay Mira, dame un favor Llámame al abogado Morales Y dile que me acompaña donde tenemos que ir Dile Que me urge aplicar la ley Ya es hora de comenzar a pisar las cucarachas Al menos Estarás en la memoria de Milcar José Alguien tenía que recordarte Alguien tenía que llorarte que no fuera Lola Arismendi Alguien que agradeciera tu existencia Y eso nada más puede ser a Milcar José Y mi hijo no lleva tu sangre porque yo en este momento me estuviera muriendo de la rabia si hubiera sido así Así que no No cuentes con mis flores, Pautino No cuentes ni con mis velos Ni con mis lágrimas Porque ya tú no existes para mí Yo solamente Recordaré tu nombre Cuando recuerde La vida tan horrible que yo vivía a tu lado Cuando recuerde a la mujer engañada A la mujer incompleta Pero solamente eso Solamente recordaré tu nombre Porque eso es lo que eres tú Un nombre en una lápida Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué me gustaría? Que en este momento, chico, tú fueras otra cosa ¿Sabes para qué? Para que me preguntaras ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Y yo poderte responder Que la voy a vivir de verdad, de verdad Adiós, Paulina Hormiga Hasta nunca Permiso, doña Celeste Que ya traigo el equipo de sonido ¿Dónde se lo pongo? Póngamelo por ahí Y si puede, dame el favor y me lo enchufa ¡Sí! Doña Celeste ¿Usted me va a necesitar esta tarde? Oye, ¿de usted qué le pasa? Está más pálido que pescado cero Que traigo un dolorón de cabeza Que me está matando Miren como tengo el cuello tieso y embarado, miren Yo pedí la tarde libre, doña Celeste Pues ande igual que Contreras Con un dolor que lo carga a ti eso Ah, pero ya va, miren Aquí Espero para que se tome estas pastillitas Venga, venga Prepárese ahí Máme la mano Se toma esas dos pastillitas Se me toma la tarde libre Y se va para su casa Para que su mujer lo mime Dígame una cosa ¿Usted todavía se lleva bien con su esposa? Bueno, quiero decir si Bueno, si todavía usted es ¿Cómo le digo? Si todavía tiene sus parranditas Ay, va, excelente Que si tiene cosas Me hagan afuera Hacen cosas preguntas Ay, disculpe Disculpe, senón La verdad es que no Yo no debía hacerle esa pregunta No me haga caso Son cosas de mujer A veces me pregunto Si Ay, si las otras parejas son así Si le sigue Brincando la candelita dentro Si esa candelita Después de tantos años Le hace a uno brillar los ojos Bueno Disculpe, ¿sí? Estúfeme el aparato Lo bueno, don Julio ¿Y qué es usted trabajando? No sé ni lo que estoy haciendo Carmen Helena Ay Nunca pensé que Me iba a doler tanto La muerte de Paulino Sentí tanto dolor Imaginármelo Que nunca lo llevé A un parque Que nunca lo llevé A una escuela Ay, iba a seguir sintiendo dolor Mientras siga recorriendo Esa vida que no pudo acompañar Don Julio ¿Por qué no se es sincera De una vez por todas? ¿Por qué esto no le dice la verdad A Pedro Elías y a Clara? Vamos a aprovechar Que está aquí Para cambiar todos estos muebles Porque esta habitación Necesita un poquito de aire ¿No le parece? ¿Qué le pasa? ¿Todavía le duele la cabeza, Senor? No, no, no Ya eso se me quitó Lo que siento es como otra cosa ¿Era cosa como qué? No sé Como un susto, un pálpito Una cosa Santísima ¿No será que las aspirinas de Contreras Están piches? No, no, no Al contrario Yo me siento muy bien Entonces vamos a mover estos muebles Ay, ay, ay Ayúdame con el baúl Eso pesa mucho, hijo Doña Celeste ¿Y todo eso es suyo? Sí, gracias a Dios Es una herencia de mi madre, ¿saben? ¿Me gusta? Sí, me fascina Bueno, ayúdame Que esos son peos Pero son muy cómodos Yo no lo creo Me imagino que el El doctor Contreras Se ha de sentir muy bien ahí No entiendo Porque estos muebles son baratos Cualquiera lo puede comprar ¿Usted hablaba de los muebles? Ajá ¿Usted de qué hablaba? No, no, no Doña Celeste No, no, de nada Es que perdón Doña Celeste Una mujer como usted Tan fina Tan refinada Tan... Ay, Senor ¿Usted como que me está filopeando? No, no, no Doña Celeste ¿Cómo me hace eso? ¿Qué es eso? Perdón, Eva, señorita Con permiso Permiso, perdón Ay, Dios ¿Y yo qué pensaba? Que este carapacho No daba para más Se le ordena a los señores Apoderados Que deben de reintegrar A la señora Tulia Martínez A sus labores Se cierra la sesión No se lo pago cuando puede Y muchas gracias, doctor Le convido No se preocupe por eso, Tulia Y vaya en paz Gracias Gracias, doctor No se preocupe por eso 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 Caramba, si así es el infierno que el diablo me lleve ¿Qué le pasa? Guardando ese secreto lo que se hace es enturbiar más las relaciones Yo creo que diciéndolo se aclaran otras cosas Como por ejemplo, ¿usted no cree que... ¿Usted no cree que a Pedro Lía le cambiaría la vida? Si le dice la verdad Si le dice que Paulino era su hermano y que Clara es su cuñada ¿Y para qué le interesa saber a él que Clara es su cuñada? Si entre ellos no hay ni habrá otra relación que ser representante de dos muchachos que estudian juntos Carmen Helena, eso sería un desastre Por la sencilla razón de que Pedro Lía siempre está del lado de los culpables Mire, si a Pedro Lía lo crucifican, le diría al que martilla los clavos Perdóname por las manchas de sangre Lleva la camisa a la tintorería y pásame la cuenta Parece un chiste, pero es así Ahora tiene una nueva angustia sentirse culpable de la muerte de Paulino ¿Qué es eso? ¿Y eso por qué? Bueno, porque él estuvo en la calle Comercio cuando lo suceso Le tomó la pistola a alguien, la pistola se disparó, un lío, en fin ¿Resultado? Pedro Lía es culpable Bueno, sí, eso suele pasar, los perversos escurren sus culpas y los puros de corazón las adoptan Yo lo he pensado mucho, Carmen Helena Y pienso que si digo la verdad voy a hacer más daño que bien Y yo no sé si mi corazón puede soportar tamaño, dolor ¿Pero qué fue lo que le pasó? Paulino me engañó ¿Pero cómo la engañó? ¿Cómo se engañó a una esposa con otra mujer? Me engañó Nada menos y nada más que con Lólar y Mendy Lo que más rabia me da es que yo sabía Yo, claro, no tenía los hechos, ¿entendés? Pero estaba pasando en mi cara Yo sabía que algo sucedía ¡Qué estúpida soy! Perdóname, pero estúpido es que no la supo apreciar Yo vengo ahora aquí a darle ese beso Como que si usted estuviera puto por el gobierno para que uno venga así a besarlo Por favor, perdóneme No, no, no Si lo hace 50 veces más, a lo mejor la perdón Vente, pasa, vamos a hablar aquí porque mi mamá anda por allá afuera revoloteando ¿Tú sabes cómo es? ¿Qué me trae? Candela pura, mi teniente Agárrese de la brocha que le voy a sacar la escalera Porque resulta que la mujer que fue a visitar a don Julio para hacerlo ir a la calle al comercio Le pagaron para eso ¿Y quién le pagó? Bueno, ella dice que no sabe Y que no, un tipo que nunca ha visto Pero hay más ¿Qué más? Resulta que la mujer que le dejó la pistola en el carro a su hermano Pedro Elías La vieron dos horas antes hablando con el mismísimo secretario de gobierno Es decir, que ella está en la movida Pero ¿Y quién querría reunirnos a nosotros allí, pues? ¿No será que eso era un plan contra los Ferrer? Y por otro lado ¿Por qué se murió Paulino Almeida? ¿Y el oro dónde está? Está difícil la cosa Y más aún con la presencia de Lola Arismendi ¿Qué será lo que busca esa mujer con todo esto? Buenas, aquí nos encontramos el doctor Morales y mi persona, Lola Arismendi Para mostrarles la nueva ley que sanciona a quienes no paguen los impuestos ¿Podrá mostrarnos los recibos relacionados con los pagos de esta casa? Claro, si Pedro Elías siempre ha pagado los impuestos de esta casa Incluyendo el derecho de frente Él le daba el dinero a Ida Ah, bueno, sí Sí, sí, yo fui En fin, los recibo ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que según el estado de cuentas de ustedes De la familia Ferrer Tienen una deuda acumulada de más de 10 años Eso significa que si no la pagan a la mayor brevedad Van a perder la casa Ay, que no sé qué me dio Mira, agarré el video y me fui para casa de Lola Arismendi Y le robé un escándalo Y después agarré todo el luto y fui Y se la puse encima a la tumba de Paulino Es que lo que me provocaba era caerle a golpear muy De rabia Porque cómo hace uno, cómo hace uno para vengarse de un muerto ¿Y por eso me besó? ¿Para vengarse de Paulino? No Bueno ¿Sabe qué pasa? Que yo he estado toda la vida tratando de amar a un hombre como usted Y resulta que yo le estaba guardando respeto a uno que no se lo merecía ¿Sabe qué me parece? Primero que Paulino era un tonto ¿Cómo se le ocurre cambiar un carro de lujo por una bicicleta sin ruedas? Eso es como cambiar a su mamá por un burro Porque eso fue lo que hizo ¿Cómo se le ocurre compararla a usted con Lola Arismendi? Y no solamente por la belleza física que usted le lleva a una loba Sino por la fealdad interior que tiene esa mujer Sí, pero es que a la mayoría de los hombres no le importa eso, Pedro Elías Bueno, entonces yo no pertenezco a la mayoría de los hombres ¿Y por qué me besó? Mire Bueno, no importa Esa no es la pregunta Lo que hay que preguntarse ahora es ¿Qué vamos a hacer? Porque si no se ha dado cuenta Ahora no hay ningún impedimento entre usted y yo Yo estoy en proceso de divorcio Usted no tiene por qué guardarle ningún respeto a la memoria de Paulino Usted es una mujer libre Yo soy un hombre libre ¿Qué vamos a hacer? ¡Vaya! Son millones lo que ustedes le deben al Estado Le voy a leer textos en mente, doctor ¿Dónde está? Por favor Acá Gracias Si la deuda no fuera cancelada en 30 días a partir de la fecha de notificación O sea, hoy que le estamos notificando Exactamente, eso es correcto El monto de lo adeudado se tomará en el valor total de la vivienda en cuestión Calcula tú Yo lo que no me explico Es porque vino derechito para acá a aplicarle esa ley a la familia Ferrer ¿Es que acaso no hay más gente en esta ciudad? ¿Qué es lo que usted quiere, señora? A ver, no me hables así, muchachito Porque si tu mamá no sabe quién realmente eres tú Yo sí Pero un momentico, doctora Yo creo que aquí hay un error Esa deuda que usted dice que es de nosotros No puede ser Porque, mire, resulta que mi hijo Pedro Elías Siempre ha pagado todos los impuestos de esta casa Incluyendo el derecho de frente Y esa señora que está allí es su esposa Y era ella quien los pagaba Entonces, por favor, Aida Trae los recibos inmediatamente Para que la doctora los vea Este, no No, doña Rafa No, no puedo buscar esos recibos porque ¿Cómo? Bueno, porque lamentablemente esos recibos no existen Se supone que somos dos adultos libres Capaces de asumir sus sentimientos responsablemente Entonces, lo lógico sería pensar Y preguntarse ¿Qué va a pasar ahora, Clara? Ay, Pedro Elías, por Dios No me pregunte eso ahora Este Bueno, mire Bueno, sinvergüenza o no, Paulino Se acaba de morir Y de todo Todo fue por culpa de ese beso Por favor, olvídese de ese beso ¿Cómo se me olvidará a mí ese beso? Si ese beso de ahora en adelante Va a ser patrimonio predilecto de mi memoria Hasta mis próximas cinco vidas, por lo menos ¿Pero es qué? No ha terminado de responder, señora Nismendi Si esa ley fuera aplicada a todo el Estado Bueno, todas las familias se quedaran sin casa Porque así somos nosotros, irresponsables Porque los impuestos están para no pagarlos Entonces ¿Por qué nos los está aplicando precisamente a nosotros? Ok Yo te voy a responder Yo estoy aplicando esta ley a ustedes Por pura y deportiva rabia Porque es que Pedro Elías me ha costado muchísimo dinero en los tribunales Y porque tú Me has causado molestias inolvidables en las aduanas Y por otra cosa Por otra cosita más Así que, sí, sí Esto es algo estrictamente personal Hasta luego, señora Ay, que se me olvidaba Métase en la cabeza Que ustedes no solamente van a perder Esta casa por culpa de De esta elegancia No Sino hasta el respiro Por el simple hecho De apellidarse Ferrer Bueno, entonces Que le vaya bien Si necesita un abogado Bueno, ya sabe Estoy a su orden Bueno, gracias Usted entiende, ¿no? Que es mejor así Este Que no nos veamos más Así como Como estábamos antes Usted sabe Como dicen los alemanes Que es que la oportunidad Hace al ladrón Y entonces es mejor evitar Pedro Elías Sí, verdad, verdad Tienes razón Mejor no nos vemos más Bueno, si en algún momento Nos llegamos a conseguir Por ahí en la calle Nos saludamos normalmente Y decir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Exacto, exacto Así como normal Como si nada hubiera pasado Exacto Bueno, suerte Igual Que tú y yo vamos a hablar A calzón Y tal ¡Calla! Hoy es el día, Contreras Mírame Ay, tronco de galán Otoñal, pero galán Cuando esta muchacha vea esto Que estoy más lindo Que el muchacho de la pastora Se va a caer para atrás Contreras ¿Está racando y corriendo Bonito para mí? Quisieras tú Eh, mira, Celeste ¿Cómo estás, mi amor? Estoy apurarísimo Tengo una reunión Importantísima En Palacio con el clero Monseñor Alfonso Monseñor Tremonti Gente importante del clero ¿Usted se me va a ir así? Hay algo importante Que debo decirle Ah, bueno, me lo cuentas después Venga para acá Bendito Le voy a contar algo Que usted se va a sentir Orgulloso de mí ¿Ah, sí? ¿Decidiste afeitarte el bigote? No tengo bigotes, Contreras Yo lo que quiero decirle Es que esta mujer Que usted tiene parada aquí A la cual usted descalifica Constantemente Todavía levanta Levantarás pesas, mija Que esta mujer Todavía despierta Apasionan los hombres Contreras Todavía estoy en el mercado Claro que sí, mi amor Claro que estás en el mercado Pero de antigüedades Hasta luego Una reunión de emergencia Con la iglesia Y aquí andando Dos de ellas Ay, ¿cómo está la cosa Meña de mamá? Venga, chepa Acabar un beso Ay, mi meteoro Dios mío Ay, no hubiera visto la cara Eso era miedo Con ropa y zapatos Bueno Ellos se pueden salir Con la suya Pero les va a costar Sí, señor Les va a costar Ay, Dios mío Que no hay nada Como amedrentar al enemigo Ay, Lola Ay, mujer Dios mío ¿Pero qué estás haciendo? Chica Como que estás perdiendo el estilo Ay, al enemigo Al enemigo no se le amedrenta Al enemigo Se le destruye sin avisar Dos para arriba Y uno para abajo Ay, chica Lola No debiste ir, mujer No debiste ir No debiste dejarte llevar Chica por el dolor Que sientes con la muerte De Paulino Bueno Pero lo hecho, hecho está Ay Ay Paulino ¿Por qué te moriste, chico? ¿Por qué? ¿Por qué me embarazaste de tu boca? Los valientes, los armados Tú y yo vamos a beber Al calzón quitado Quitado Tú y yo al calzón Quitado Doña Rafa, usted me tiene que perdonar Mire, yo sé que yo he hecho mal Pero es que Es que mi vida ha sido tan cormada de necesidades ¿Qué cormada de necesidades? Nada, chica Tú la única necesidad que tienes Es la de lavar tu propio plato A ver si aprendes a ser una mujer de hogar Chica, por favor, Aida Comprende Estamos en gravísimos problemas Estamos a punto de perder esta casa Por tu culpa Por mi culpa ¿Y es que esa señora no dijo que estaba enseñada contra el Lóferrer? No, por algo será ¿Cómo que por algo será, chica? Porque Pedro Elías está en los tribunales haciendo justicia Y Abel en las aduanas haciendo lo que corresponde Por eso es Pero bueno, ¿dónde está Pedro Elías que no aparece? Ay, no, yo me voy de este topocón No, usted no se va para ninguna parte de ningún topocón Usted se queda aquí A explicarle a la familia Por qué estamos perdiendo esta casa por su irresponsabilidad Doctor Buenas, señorita López Mendy Mi respeto Hasta que usted decide lo contrario Pase, póngase cómodo, doctor Muchas gracias, muchas gracias Supongo que no fuiste a Palacio por lo de Paulina En fin, el duelo y todas esas cosas Pero está bien, está bien Yo no vine a reclamarte eso Vine más bien a preguntarte sobre la relación de ustedes dos Ay, doctor, mire, de verdad yo no quiero hablar de eso en este momento Yo estoy sumamente dolida y yo me iba a dar un bañito ¿Bañito? Sí, porque bueno, yo estoy deprimida, me encanta meterme en el diaposo Sí Y sería tan relajante, de verdad, unas manos así fuertes en mi espalda Ay, Dios mío Ay, doctor, por cierto ¿Qué hay con lo de mi cargo de secretario privado? Eh, bueno, Lolita, yo todavía no he tenido tiempo de decidir No, no he podido adelantar nada Pero es que en Palacio todo ha sido un tremendo lío Ay, qué lástima Porque es que si no adelantamos eso, mire No adelantamos nada Lolita Yo no sé qué es lo que tú tienes en esa cabeza Si una ponchera o una cucharilla de arbañil Por favor, Aida, comprende Estás ensuciando el plato donde comes Estás robando a quien te da de comer Doña Rafa, yo nunca he robado Los ahorros de Pedro Elías yo los guardé simplemente Y lo de los impuestos, bueno, yo no los pagué Porque de eso nadie los paga, ni los ricos ni los pobres Es que no estamos hablando ni de ricos ni de pobres Sino de gente honesta y deshonesta Es así como te lo está diciendo, Abel Entiende, mira, que si un hijo mío se le ocurre robar Yo misma lo saco de esta casa Incluso de mi amor de madre Bueno, la situación tampoco es como para hablar de ladrones ni robos Mamá, tú sabes que... Por favor, Abel, estamos hablando de lo mismo Estamos a punto de perder el techo Donde todos nos cobijamos Incluyéndola a ella ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah, qué está pasando? ¿Qué tú sabes que tú le dabas a tu esposa? ¿Verdad? Para pagar los impuestos Aquí tienes para el mercado Aquí tienes para el teléfono Aquí tienes para la luz Para esto, pero pues no pagó nunca nada Y resulta que vino aquí Unas personas del gobierno A decirnos que si no pagamos inmediatamente Bueno, tenemos que desalojar esta casa ¿Qué te parece, Pedro Elías? ¿Cómo es eso, Aida? ¿Y qué hacías tú con esa plata? Ajá Usarle en el quiénestar de mi hija Y no me vayas a decir ladrones Cuidado con decime ladrones Porque yo no soy ninguna ladrón Una cosa es no pagar los impuestos Y otra cosa es robar Además, yo nunca he robado Ni engañado a nadie Siempre he sido una esposa correcta Aunque tú siempre me has tenido Abandonada y humillada Y bueno, ¿para qué se cabe esto de una vez? Para que busques una víctima en otra parte Yo me voy de esta casa Te dejo el camino libre, ¿oíste? Porque esto no es una familia Esto es una parcedad Muchas gracias por sus consideraciones Si no se preocupe, yo hablaré con él Me llamaron del colegio Para notificarme de un problema que tuviste Y terminaron dándome el pésame ¿Qué fue lo que pasó? Está bien, está bien No te voy a reclamar nada No lo vayas a regañar, señora Clara Lo que pasa es que él fue para casa de la novia Pero nadie lo vio Porque yo le monté una ahí a la doñita ¿Verdad, Mirka? Bandera, chau Ajá ¿Qué está diciendo él? Te ves muy bien vestida así, Clara Tengo mis razones Quiero decirte que por poco me voy, ¿sabes? Sí, sí, sí No pongas esa cara Así como lo estás oyendo Me iba, mamá Me iba de la casa ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba que Paulino te estaba haciendo infiel Porque tú le habías dado motivos para eso Y me sentí, mamá Me sentí solo Me sentí Como cuando vivía en la calle Solito Y me iba a jugar con Regina, Clara Almircar José ¿Tú Todavía piensas que yo le di motivos a tu papá Para que me faltara el respeto? Bueno, no es que lo diste motivos, ¿no? Sino que a lo mejor él le pareció Nunca pareció nada Nunca le di motivos para que le pareciera nada Y cuando yo te diga que tu mamá es honesta Es porque esa es la verdad Y no quiero seguir hablando al respecto ¿Te quedó claro? Mamá, entiéndeme No, 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 entiéndeme tú a mí, Amilcar José Mira, chico Y a mí no me gusta hablar de estas cosas contigo Porque estas no son cosas de muchachos Pero ya que tú lo necesitas Yo lo voy a hacer Tu papá no me faltó en venganza Porque creyera Porque pensaba Que yo le estaba haciendo lo mismo a él No Tu papá tenía dos años de amores Con Lola Dismendi Ella me lo confesó Así que él fue el primero En conspirar contra este hogar El primero Y el único ¿Ahora entiendes qué fue lo que pasó? Ahora mismito me voy a ir de esta casa Pero te advierto Te advierto, Pedro Elías Que yo voy a pelear en el divorcio La parte que me corresponde ¿Quién sabe? A lo mejor lo que te corresponde Fue lo que te agarraste Entonces estamos a mano Pues estás muy equivocado Porque tú a mí no me vas a ver en la carraplana Después de tantos años de sacrificio Ay, sí, cualquiera cae Mientras tanto no sé Bueno, venderé cuadros sellados Recogeré lata Pero yo aquí no me quedo No me quedo, no me quedo Ay, Dios mío Pero ustedes no han pensado En la vida de mi nieta De Regina ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué van a hacer con ella? Ajá ¿Qué es? ¿Usted está temprano aquí? ¿Qué es? ¿Qué pasó, hombre? Cuéntame lo que pasa ¡Ay, Contreras! ¡Ay, Contreras! ¡Contreras! ¡Ay, Contreras! Me voy, Regina Me voy de esta casa Porque aquí me están diciendo ladrona No, te vas de esta casa Que estamos a punto de perder Por tu irresponsabilidad Te vas porque no tienes cara que dar Además A ti nadie te ha votado de aquí Por lo pronto, digo Hija Yo nunca le he ocultado nada A esta familia Eso dices tú Bueno, ya, déjela Déjela Mamá, yo no quiero que te vayas Pero me voy a ir, Reginita Me voy a ir Porque Porque no tengo otra alternativa Porque no tengo otra alternativa Mamá Mamá Mamá, no te voy a ir Mamá Que soy un lasco Mamá, yo no quiero que te vayas ¡Ay, muchacha, no molestes! Eres igual que tu padre Yo no quiero que te vayas Yo lo que quería era que tú cambiaras un poco Y aunque mi abuela Se ha ocupado más de mi crianza Que tú y yo te quiero Y a veces sientes como si fueras Una desgracia de la que quiero ayudar Por favor ¡Ay! No hables tonterías, ¿sí? ¡Cónchale! ¿Cómo se nota que eres una ferrer? Con esa compleja gente Que no rompió un plato Ya, ya, ya Ya pues Deja de llorar Y saca de esto Una buena lección, Regina Mira Consíguete un marido Con bastante plata Un marido Que te compre carros finos De los que no son populares Un marido Con centavo hereje, pues Un marido Que te Que te ponga una casa Con piscina azul Y que te compre Una felicidad bien buena De marca No como la que dan Los pobretones Yo sé que tú nunca vas a cambiar Pero siempre te voy a querer Cuídate, por favor Cuídate mucho Y no olvides que tienes una hija Que siempre te va a querer Ya, pues, ya Ya, ya Bueno, entonces El gobierno avisó Que si en 30 días No pagamos una millonada Bueno, nos van a quitar la casa Pero si ese impuesto No lo paga nadie Pero qué puso del gobierno Eso es algo personal Una retaliación De una mujer llamada Lola Dimendi Yo he tenido varios juicios En su contra Y le he hecho perder mucho dinero Eso es todo Bueno, ya, Mr. Culpa Si es por eso Yo también la ponché Varias veces Cuando trabajaba en la aduana Es que esa mujer La tiene agarrada con nosotros Y bueno, lo de ella No es más que puro pretexto Mira, mamá Y por lo de la casa Ni te preocupes Para eso tienes Tres hombres de tu lado Para responder por lo que sea Así es Si hay que responder Se responde Si te cuenta, Rafaela Que era bueno Que consiguiera ese trabajo Por cierto, muchachos Me van a disculpar Pero necesito hablar Con su mamá aparte Vamos, viejita Vamos a la cocina Vamos, mamá Pero qué secreto es el que tienes Me vas a contar algo bueno, ¿verdad? Bueno Bueno, es Es bueno Pero no es agradable Mira, Rafaela Yo tengo que irme Mañana mismo Y por tiempo indefinido A trabajar para los antes Sí Ay, qué fortaleza Yo no le conocía a usted Esos bríos ¿Cómo le hace? Chipi, chipi Creo que me envicié Con el chipi, chipi Ahora me hice Chipi, chipi Dependiente Pues muy bien Voy a hacer algo Voy a crear una fundación Que se llame Defendamos El chipi, chipi Chipi, chipi Chipi, chipi Yo sé que este no es El peor momento ¿Y qué hay peor que esto, Abel? Me estoy quedando sin familia Y mi hija Como un barquito La deriva No digas eso, chico ¿Cómo que la deriva? Ni que Aida fuera Tremenda guía para Regina Tú lo que tienes que hacer Es divorciarte de esa mujer Es lo mejor que te puede pasar, hermano Ella es una tranca en tu vida Y dentro de poco Te vas a dar cuenta De su tamaño Es que me siento como un neutro Ni para atrás Ni para adelante Porque te sientes culpable Porque crees que todo lo malo que pasa Es tu culpa Y si te pones a ver No es ni tan malo Cada uno por su lado Aida con sus frivolidades Con sus trampas Con sus pitaditas de uña Y su carrito popular Y tú creyendo en los tuyos En tus ideales En tu carrera Y bueno, ¿por qué no? A lo mejor te enamora Pero de verdad Cosa que creo que nunca has hecho Sí lo has hecho Ahora mismo estoy enamorado Pero sí, tienes razón Descubrí que nunca lo había hecho de verdad Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué tanta tristeza, pues? Echale pecho, corazón A ese amor Ejércelo como lo ejerce En la profesión Con cariño Con el alma Claro, sin lo que eras, ¿no? Me voy Te dejo el camino libre ¿Pero cómo es que no, Rafaela? Yo estoy obligado Irme a trabajar para los Andes, mi amor No, no, Julio Yo no quiero Y me lo dice así En este preciso momento Que en esta casa Están pasando tantas cosas Que yo me siento así Como jamaqueada, chico Y yo siento que Que a ti, bueno Que ni te importo yo Ni te importa nada Pero, pero, mi amorcito No se ponga así, mi amorcito Mire, yo, yo le aseguro Que yo voy a estar La mitad de la semana ya Y la mitad de la semana aquí Y voy a estar Deseando que llegue La mitad de la semana Y que la voy a ver No, Julio, no Nosotros somos un matrimonio, chico Y yo no quiero que tú te vayas Ni para Los Andes Ni para ninguna parte Yo siento cuando tú me dices eso Que tú no me quieres Y que te estás hiriendo Pero poquitico a poco Pero no diga esa No diga esas cosas Si usted, usted es la dueña De mi suspiro Y cómo vamos a pagar Ese dineral del impuesto Si yo no trabajo Y pongo de mi parte Mire, y si conseguimos Ese préstamo inmediato Bueno, todos tenemos Que estar produciendo Pedro Elías, Abel, yo Bueno, mi amor Tranquila Tranquila Mire, esta Esta casa Yo la compré para usted Yo la hice para usted Y no voy a permitir Que se pierda No voy a permitirlo, mi amor No, Julio, mira Si yo buscara El mismísimo Dios Y le contara Todo este cuento Le chérenle, te cuento Pues, seguro Que te iba a dar la razón a ti Porque, bueno Nada más digno Que ir a trabajar Con los hijos de uno, ¿verdad? Pero tú sabes una cosa Quiero que no es digno Esa tristeza Que yo siento aquí adentro Esta soledad Que me ha salido con las canas Esta certeza De saber, Julio Que yo no estoy perdiendo Una casa Que yo estoy a punto De perder a mi marido Me voy, Pedro Elías ¿Quién sabe qué será de mí? Pero no te sientas culpable Porque aquí la mala soy yo Aquí no hay ni buenos Ni malos, Aida Solamente hay equivocaciones Y las puertas de esta casa Siempre estarán abiertas para ti Porque aquí vive tu hija Doña Rafa me hizo la cruz Es que no me quiere ver Ni en pintura Ni en escultura Es que aquí nadie me quiere Yo no voy a permitir Que del árbol caído Hagamos leña Ni aquí Ni en ningún lado Así que cuenta con Regina Y conmigo para lo que sea Y te deseo realmente Que puedas rehacer tu vida Y de verdad que te vaya bien Mamá, te quiero mucho Ya, hija Ya No lo hagamos más dificultoso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué te refieres? A Valse, Clara Mirá que somos pocos Y nos conocemos mucho, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saliste de aquí como una loca de atar Me dejas a mí con los nervios de punta Y ahora me dices qué ¿A qué me refiero? A mí el favor Y me lo cuentas todo, chica Por favor Mira que yo mañana Mové para los Andes Y quiero irme tranquilita Mi amor ¿Qué hiciste con ese poco demonio Que tenías encima? ¿Cómo te deshiciste de ellos? Me fui a casa de Lola Nismendi Le dije hasta del mal Que se iba a morir Y luego me fui a la tumba A dejarle el luto a Paulino Ahí encima Porque muerto o no Mamá, chica Yo le tenía que decir Sus cuatro verdades No, no, no Ya, espera un momentico Tú no me vas a resumir eso En tres líneas Por favor, cuéntamelo todo ¿Qué fue lo que le dijiste a Lola? Por Dios ¿Y cómo es eso Que le dejaste el luto a Paulino? Y sobre todo, mi amor ¿Qué hiciste después del cementerio? ¿Y sobre todo? ¿Cómo que sobre todo? ¿Qué importancia tenés? Toda, Clara Toda, mi amor Tú me estás diciendo Que tú fuiste a la tumba de Paulino Que le dejaste el luto Y la fidelidad Perdóname Yo no soy tonta Ni me caracterizo Por falta de imaginación Además, chica Me encanta averiguar ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? No, nada, mi amor Asuntos con tu papá ¿Pregunto o no pregunto? No, no pregunte, hijo ¿Qué vamos a hacer? Pedro Elías, por favor Tenemos que pagar esos impuestos Es un realero ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, ¿qué vamos a hacer, mamá? ¿Pagarlos? No sé Estoy pensando que Si no que saque el carro del taller Lo vendo y ya Y por lo demás, bueno Ya he hecho un par de llamadas Para conseguir trabajo Es que me da mucha rabia Haber confiado en Aida Por eso estamos a punto De perder esta casa Por haber confiado en ella Ay, perdóname, Pedro Elías Por favor ¿Y tú qué me hiciste? Defender a Aida Mira, mi amor Yo no estoy orgullosa Ni contenta Porque tú te quieres divorciar de Aida Pero bueno Yo respeto tu decisión Si eso es lo que quieres Tú estás en todo tu derecho De verdad que Aida Ha sido una mujer fiel Pero yo no quiero A una mala persona Al lado de mi hijo Y tú tienes todo el derecho Mi amor Porque tú te mereces Lo mejor del mundo Pedro Elías Y bueno Tienes mi bendición Para encaminarte de nuevo, sí Pero bueno, mamá Y entonces No me mires así, chica Que no me mires así Vale que parece el FBI Bien, bueno, pues Yo sé que tú estás pensando Es en Pedro Elías, ¿no? Ay, que conste Que lo dijiste tú, no yo Mamá, yo no soy loca, chica Yo no soy loca Y aunque lo fuera Déjame decirte Que a mí no me importa Lo que piensen los demás Yo no voy a andar por la vida, chico Con un cartaloncito Que esté diciendo No, no Yo no soy la viuda alegre, no Lo que pasa es que Mi esposo, el difunto Me puso los cuernos más grandes Que la catedral de Sevilla Y yo me estoy vengando Tan bella mi hija Loca, pero cuerda Sí, mi amor Eso es lo que tiene que hacer Esperar, esperar Que llegue el hombre correcto Porque, mira A ti te va a llegar un hombre Un hombre serio Un hombre romántico Un hombre que Que te haga sentir La mujer más bella del mundo Que te valore Y no digas que de eso no hay Porque los milagros existen Venga, mi niño precioso Me da mucha gracia No poderme despedir de ti mañana Pero es que con todo este lío Tengo el trabajo todo abandonado Ni te preocupes, mi amor Que tampoco es que me voy para Siberia Además yo voy a estar yendo y viniendo Y bueno, ahora siempre tengo que ir Porque tengo que hacer las maletas Y todo eso Ay, mi reina Cuidame el carjose Y cuídate tú mucho Me llamas a cualquier cosa, ¿sí? Seguro, ok Un hombre que me quiere y me respete Que me admire y me haga sentir como una reina Ay, tan bello Pedro Eli Ay, tan bello Tú no puedes estar pensando en ese hombre, chica Ya tú no lo vas a ver más Así que sácatelo de la cabeza Está bien, mi amor Si tú te consigues una novia O eso que llaman ahora Tienes toda mi bendición Pero por favor, Pedro Eli Que sea una mujer recta De principios Mamá, ¿quién te dijo a ti Que yo estoy buscando novia? Nadie me lo dijo Pero yo sé Además Tú no eres cura, ¿verdad? Tú estás separado ahora de tu esposa ¿Qué vas a hacer con tu vida, Pedro Eli Nada, mamá Ay, me estás mintiendo, Pedro Eli Mamá, yo no estoy mintiendo Sí, sí, estás mintiendo Mira, yo te conozco desde que tú eras un niñito Y sé cuando me mientes Mira, yo sé perfectamente Que ya tú sabes qué es lo que vas a hacer con tu vida Lo tienes tan claro que no me lo quieres decir Porque tu vida, tu futuro, tiene nombre y apellido Bueno, mamá, está bien Para terminar con este interrogatorio Sí, es verdad Mi futuro tiene nombre y apellido Clara Ramírez De Almeida Viuda de Almeida ¿Qué quieres que te diga, mamá? Que estoy loco por esa mujer Que se me tranca la respiración Cada vez que pienso en ella Sí, mamá, te lo dije Ya lo dije Y sería una soberana estupidez Que me siga mintiendo Mamá, yo amo a esa mujer La viuda de Almeida Me tiene el corazón hecho puré de papas Y va a ser muy difícil Que yo no salga corriendo detrás de esa mujer En la primera oportunidad que tenga ¿Satisfecha? Que tú y yo vamos a hablar A calzón quitado ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar Claro Tú y yo los valientes Los armados Tú y yo vamos a vivir A calzón quitado Quitado Tú y yo a calzón Quitado 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Uh! ¡Anda! Pero bueno Destápate conmigo Sin reservas Este amor con miel y unos ideales Este amor con besos fieros eróticos Este amor se defiende A calzón quitado Quitado Tú y yo sin misterios Sin tapujos Quitado ¡Oye, mira! Que tú y yo vamos a hablar A calzón quitado ¡Ajá! Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¡Ero a calzón quitado! ¡Ero a calzón quitado!